Una de cada tres mujeres son víctimas de violencia, ya sea emocional, verbal, económica, física o por discriminación por parte de los hombres. Tan solo en 2020 se recibieron 300 denuncias por el machismo que prevalece en la región. Aunque el número de feminicidios ha ido a la baja en comparación con otros años anteriores, lamentablemente la violencia contra las mujeres sigue prevaleciendo y en su mayoría sus agresores son sus parejas o personas muy cercanas a ellas con las que los unía un lazo sentimental, afirmó el delegado de la fiscalía en la zona huasteca Antonio Rodríguez Rodríguez. Los hombres no han logrado evitar la violencia contra su pareja, pues de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres es violentada, ya sea de manera psicológica, verbal, emocional, física o económica. Más del 5% relacionado con algún tipo de violencia, incluyendo los abusos sexuales. Se registraron 7 feminicidios y en la mayoría de los casos ya se encuentran detenidos los agresores. Solo en dos casos, uno en Valles y el otro en Tamasopo, están pendientes de hacer efectivas las órdenes de aprehensión y se acaba de emitir una sentencia por 20 años en contra de un sujeto de Ébano, acusado de asesinar a una mujer. Con información de Maggie López, el Mañana Multimedios.